Con amor, con amor, Caribe Hoy día es tu matrimonio, que alegre me siento Por pensar que éramos niños y jugamos tú y yo El olvido de papá nunca fue en desilusión Fue el coraje de mamita que nos llevó a progresar Que seas muy feliz, mi hermanita estoy aquí Hoy te canto esta canción con todo mi corazón No hay nada que temer, que la vida es así Hoy te canto esta canción, te deseo lo mejor Freddy, entra ahí, piñata, esposa Hoy día es tu matrimonio, que alegre me siento Por pensar que éramos niños y jugamos tú y yo El olvido de papá nunca fue en desilusión Fue el coraje de mamita que nos llevó a progresar Que seas muy feliz, mi hermanita estoy aquí Hoy te canto esta canción con todo mi corazón No hay nada que temer, que la vida es así Hoy te canto esta canción, te deseo lo mejor No hay nada que temer, que la vida es así Mi hermanita, te deseo lo mejor Yo te quiero Que seas muy feliz, mi hermanita estoy aquí Hoy te canto esta canción con todo mi corazón No hay nada que temer, que la vida es así Hoy te canto esta canción, te deseo lo mejor Para Cintia Rollo Y familia Jefa, 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 jefa